La gente, bueno sobre todo los brasileños están pidiendo silencio, ellos hablan portugués y para poderse comunicar necesitan silencio, vean empieza a elevarse el globo y acá están las velitas, ahorita se va a ir este maravilloso globo, wow, que belleza. Que este globo salga, que este globo llegue lo más alto posible, vean espectacular, de México para el mundo, señoras y señores, de México para el mundo, ahí está vean, estoy haciendo un zoom, vean nada más, increíble, y poco a poco se van a ir elevando las velas, Se van a ir elevando las velas, la luz, la luz, por ahí, por favor, la luz, vean majestuoso, señoras y señores, increíble, ya se apagaron las luces, ya se apagaron las luces, wow, momento lleno de adrenalina, estamos prácticamente con la piel chinita, señoras y señores, el globo se llama una luz de esperanza, vean nada más, vean nada más, dice que bonito, hola, estamos viendo desde casita, Simplemente bellísimo, y esta es la imagen de la Virgen de Guadalupe, vean, ya lo podemos observar, es la imagen de la Virgen de Guadalupe, se ve increíble, señoras y señores, tienen que compartir, por favor, vale muchísimo la pena, los brasileños por ahí, están dialogando entre ellos, Lógicamente trabajando en equipo para que este globo pueda volar, uff, qué momento, qué momento, María Isabel dice bello, saludos desde San Pedro Coahuila, Es la imagen de la Virgen de Guadalupe, vean, qué chulada, qué momento, qué momento tan bello, wow, qué momento, piden calma a los brasileños, están trabajando en equipo, vean están.